Buenas tardes mis amigos, yo soy Jero Cortés Tonigo del Grupo Grifolania 420 Y como es costumbre nos vamos a aventar un toquecito, mijo ¿Eh? Y ya estoy en Huatulpa Y arranquen fa 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 Arranquen fa Arranquen fa Bueno, ahí está Ahora nos vamos a ir a fumar Allí hay home En unas En unas piedras Que vi por acá Chequen que pedo Arranquen fa Arranquen fa Allí hay carnal Vamos a ir a darnos un toque Cámaras mijo, esto es Grifolandia 420 Sin censura